... Pero perdón, dejame interrumpirte en esto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hace unos años atrás, en Buenos Aires, la tarifa de luz era ridícula, era obscena para los que vivimos en el interior donde realmente se produce la energía. Entonces vos veías, por ejemplo, otro día, ¿te acordás que hablábamos de los edificios eléctricos? ¿Por qué se hacía el edificio eléctrico? Porque la tarifa era regalada. Pero no pasaba eso en Neuquén. Entonces digo, ¿cómo es el tema de la distribución y del subsidio si en la provincia, Neuquén, y pongo las provincias que quieras, que son las que realmente producen la energía o gran parte de ella, evidentemente tiene unas tarifas absolutamente distintas a Capital Federal, y no quiero enojarme con los porterios, soy porterio, pero había una diferencia tarifaria increíble. ¿Cómo se entiende eso? Pero no tiene que ver, perdón por la interrupción, pero eso no tiene que ver con... Siempre me tiene que interrumpir. Si no, no es feliz en el programa. No lo puede evitar. Es parte de nuestra dinámica, Carlos. Sí. No, lo que pasa es que las tarifas de distribución, en realidad, Juan José lo sabe mucho mejor que yo, pero las tarifas de distribución provinciales son del subsidio, en el caso de la electricidad, está destinado a la generación de electricidad que tiene un costo igual para todo el país, pero las distribuidoras tienen distinta jurisdicción y distinta política tarifaria. Está bien. No es lo mismo... Pero perdón, te vuelvo a repetir, lo pregunto como usuario. Sí, sí, sí. O sea, lo pregunto para entenderlo. No, 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 no.